¡Gracias! 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 ¡Ay, Christian! ¡Está bien, no! ¡Esta tarde me he casado contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡No me he casado! ¡Me he animado para recuérdenme! ¡Gracias! 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 ¡Golden y pepeños gratis! ¡Ataquen, atáquen! ¡Ataquen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me he faltado para la música porque yo la voy a ganar más cortes, mi amor! ¡Maaca! ¡Ahora sí que vamos a hablar! Para enfrentar su boleta.